Ahora que son muchos los que se enfrentan a los exámenes... ...vamos a saber cómo funciona la memoria... ...y qué hábitos debemos seguir para potenciarla. Solo tener buena memoria, pero me lo tengo que apuntar todo. Algunas veces se me olvida lo reciente... ...pero lo antiguo no se me olvida. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para recordar. La memoria nos permite guardar en nuestra mente imágenes, ideas... ...acontecimientos o sentimientos del pasado. Siendo bebés empezamos a tener nuestros primeros recuerdos... ...de las sensaciones que percibimos a través de los sentidos. Así vamos reconociendo a las personas de nuestro entorno... ...y vamos teniendo nuestros primeros recuerdos. Algunas celebraciones, algunas fiestas en concreto... ...alguna cosita, pero vamos, pocas cosas, de pequeños pocos recuerdos. Más o menos de siete, ocho, nueve años para adelante sí, pero más atrás. Conforme vamos creciendo nuestra memoria se va desarrollando... ...y adquiere conocimientos a través del aprendizaje. Nuestra familia, entorno, nuestro día a día y, cómo no, estudiar... ...nos proporciona información y conocimientos que vamos almacenando. Hablamos un poco más bajo para no distraer a estos alumnos... ...de la Universidad de Huelva, que se preparan sus evaluaciones. Pero, ¿cómo podemos potenciar nuestra memoria a lo largo de nuestra vida? Lo más recomendable es una vida sana y con un desarrollo físico y adecuado... ...por supuesto con una nutrición también adecuada, como el resto del desarrollo óseo... ...o de cualquier otro desarrollo. Y en cuanto a otras cosas que nos pueden ayudar a mejorar en la memoria... ...tener un descanso apropiado. En época de exámenes, el café, el té o las bebidas energéticas... ...se convierten en el compañero inseparable de muchos estudiantes. Alberto Vato Marcel, que es su tercer café del día... ...necesita estar despierto para seguir estudiando. Normalmente, como estamos con las prácticas en el hospital... ...nos levantamos a las 7 de la mañana y eso, pues estás cansado... ...y tienes sueño de tomar el café y te espabilas bastante. Sin embargo, no es aconsejable abusar de estos estimulantes... ...así como tampoco limitar el descanso. No dormir, de hecho, puede hacer que nuestra mente se quede en blanco. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestra memoria con la alimentación? Uno de los alimentos más importantes para ayudar al sistema nervioso a trabajar... ...son los ácidos grasos omega-3. Este tipo de ácidos se encuentran fundamentalmente en el pescado azul... ...como puede ser el atún, en las sardinas o en el salmón... ...que actúa favoreciendo la actividad neuronal... ...mejora la concentración, mejora la capacidad de memoria... ...tiene un poder antiinflamatorio importante... ...y su consumo se ha relacionado con una menor tasa de enfermedad de Alzheimer. Las grasas buenas pueden activar nuestras células nerviosas... ...sin embargo, las saturadas obligan a nuestro cerebro a trabajar... ...de forma más forzada... ...por ello, es mejor reducir su consumo... ...y junto a esto... ...el estrés puede afectar mucho a nuestra memoria... ...de hecho, periodos de tan solo un par de horas... ...de mucho nerviosismo... ...pueden afectar a la comunicación de las células de nuestro cerebro. Una mala organización o dejar todo para última hora... ...pueden agravar la situación de estrés que padezcamos... ...tanto como estudiantes, como en nuestro trabajo o vida diaria. Normalmente siempre los exámenes te pones un poco más nervioso... ...no lo normal... ...y a veces te juegas malas pasadas... ...incluso me puse malo que el estrés... ...y mejor estudiar con tiempo. María José se prepara para el último examen de esta evaluación... ...los nervios y estudiar a última hora... ...le pasan factura en estos días. ...eso que dicen, no hay que estudiar el día de antes... ...yo si estudié el día de antes, bastante... ...todo lo que me queda y repaso muchísimo... ...incluso la hora de antes del examen... ...me voy al examen con los libros... ...si no, no estoy tranquila... ...luego lo sueltan en el examen y no te acuerdas de nada... ...es como que vas directo al examen y no... ...y si estudias antes pues... ...lo recuerdas más, retienes más la memoria. Y es que es importante dar tiempo a nuestra mente... ...para asimilar conceptos... ...eso es lo que van a hacer estos amigos... ...el paso del tiempo y la pérdida de hábito... ...puede resentir también nuestra capacidad de memorización. Rocío, de 32 años, dejó sus estudios para trabajar... ...al tiempo decidió hacer realidad su sueño de ser enfermera... ...sin embargo, esto le ha supuesto un gran esfuerzo mental. Luego volverte a poner, la verdad que se nota mucho... ...porque se pierde muchísimo, muchísimo a la costumbre... ...cuesta más que recordar las cosas... ...no estoy acostumbrado a asimilar tanta información. Otra buena forma de potenciar nuestra memoria... ...es practicando deporte... ...nos ayuda a concentrarnos... ...lo que hace que el cerebro trabaje de forma más eficaz... ...lo que no debemos confundir... ...es la falta de atención o concentración... ...con la mala memoria. Yo voy al coche, lo cierro... ...me vuelvo a ver si lo he cerrado... ...puedo salir de casa, a mí no se coge la llave... ...porque siempre lo dejo en sitios diferentes. ¿A quién no le ha sucedido esto alguna vez? Pero, ¿por qué olvidamos acciones que acabamos de realizar? La gran mayoría de las veces se debe a un problema... ...de falta de atención... ...muchas veces por el ritmo de vida que llevamos... ...que vamos siempre corriendo, con prisa... ...haciendo una cosa y pensando tres más... ...y eso influye mucho en el tema de... ...de que se pueda producir una falta de atención... ...y afortunadamente, la mayoría de las personas... ...que nos consultan por problemas de memoria... ...pues la mayoría de las veces no tienen... ...una enfermedad de Alzheimer... ...o otro tipo de demencia... ...sino que tienen un déficit de atención... ...muchas veces en relación a ansiedad... ...o a un cuadro depresivo. El olvido es necesario... ...no podemos retener en nuestra memoria... ...toda la información que recibimos... ...a lo largo de nuestra vida... ...eso sí, el olvido también puede ser patológico. ¿Para qué te sirve un jugo, Ángeles? Para limpiar. Imagina no recordar cómo vestirse... ...asearse o el nombre de su hijo o pareja... ...son consecuencias de la demencia senil... ...en menor grado o el Alzheimer. Estamos en el llamado taller Píxeles XL... ...que se desarrolla en el centro de estancia diurna... ...Rocío Sánchez... ...de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Huelva. En este centro, mediante actividades... ...se potencia y estimula... ...la memoria de esos pacientes... ...algo fundamental para tratar de retrasar... ...los efectos de esta enfermedad. Paco, este mismo modelo... ...pero hay que coger de allí. Exactamente, coger las piezas de allí... ...este mismo modelo, me las haces aquí al lado, ¿vale? Paco, de 82 años, tiene Alzheimer... ...además de perder la memoria... ...padece trastornos en el sueño... ...sólo duerme un par de horas al día... ...el objetivo de estos ejercicios... ...de estimulación cognitiva... ...es potenciar la memoria de los pacientes. 5, 6, 7, 8, 9... El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa... ...que provoca un síndrome demencial... ...es decir, provoca un trastorno... ...de las capacidades superiores... ...que se va desarrollando de forma progresiva... ...y provoca una repercusión... ...en las actividades sociales y laborales del paciente. La causa de la enfermedad es desconocida... ...pero se sabe que su principal factor de riesgo... ...es la edad. Te portas bien, ¿eh? No le doy mucha guerra a las auxiliares. No, la que tiene que portarte bien es tú. Ana hoy acuda al centro... ...acompañada de su sobrina Nuria... ...a sus 75 años... ...es todo un ejemplo de simpatía y cariño. Lo primero, nos vamos a tomar café... ...enfrente que hay un bar... ...y allí estamos un ratillo con la mujer esta de allí... ...nos conoce ya... ...chalamos un rato y ya después nos venimos para acá... ...y ya después aquí pues ya las cosas del colegio. La familia y el entorno más cercano... ...es un pilar fundamental en la vida... ...de un enfermo de Alzheimer. Ana siempre ha sido una mujer muy independiente... ...muy coqueta... ...y se jubiló... ...y al poquito tiempo ya empezó con despiste... ...cada vez más... ...la mandábamos al médico... ...le hacían un té de... ...tienes que hacer crucigrama le decían... ...tienes que... ...pero que va... ...igual estaba contentísima que al momento... ...odiaba al mundo... ...empezó a dejarse de arreglar... ...cada vez la ropa era... ...unos zapatos de verano... ...con un chaleco de invierno... ...y fui atando cabos... ...y efectivamente... ...tenía Alzheimer. Tras el café Ana comienza su día en el centro... ...en este taller de reminiscencia y musicoterapia... ...además de simular la memoria recordando canciones... ...charlan sobre el artista del día... ...hoy es el turno de Rocío Jurado... ...a la que este grupo... ...hace su pequeño homenaje musical... ...miedo, tengo miedo... ...miedo de perderte... ...los pacientes de Alzheimer van perdiendo sus facultades... ...y se vuelven personas dependientes... ...de ahí la importancia de trabajar además con los familiares... ...los servicios de salud, los neurólogos... ...te dan unas pautas... ...en el momento que te dan el diagnóstico... ...pero el día a día tienes que ir afrontándolo tú... ...y ese día a día es tan duro... ...como que lo que te ha valido... ...para afrontar un momento extremo... ...hoy, mañana no te vale". Pepe con 81 años cuida a su mujer Peña... ...y para hacerlo bien... ...no dudo en formarse en este centro... ...y seguir las pautas y consejos de los especialistas. Empezó perdiéndole memoria... ...no se acordaba de las cosas... ...y empezó cada vez más, cada vez más... ...y hasta que le declaramos de 6... ...se olvidaba de todo... ...y luego se recordaba de lo antes... ...lo presente olvidado... ...pero lo de cuando era niña se acordaba. Peña no es capaz de recordar que comió ayer... ...ni tampoco donde vive... ...sin embargo la sensación que tiene al ver a su esposo... ...le hace no olvidar quién es... ...y lo que siente por él... ...además de calmar el nerviosismo... ...que le hace padecer su propia enfermedad. Ella sí se acuerda de mí hijo, oye... ...de mí se acuerda... ...pero algunas veces se le va... ...alguna veces se le va... ...porque algunas veces me pregunta a mí por mí mismo... ...me pregunta y dice... ...bueno y Pepe dónde está... ...digo Pepe, qué Pepe hija, qué Pepe... ...de quién va a ser mi marido... ...claro, y yo quién soy... ...pues sí es verdad, sí es verdad. Ángeles, escúchame... ...vamos ahí a fregar... ...me ayuda a recoger los platos... ...lo que haga falta... ...pues venga, vente conmigo. Nos acercamos ahora al taller de actividades... ...de la vida doméstica... ...muy después a Ángeles se remanga la blusa... ...para comenzar a fregar... ...mientras tanto, Mercedes, Luisa y Conchita... ...se encargan de hacer el resto de las labores del hogar. Se trata de crear una serie de programas... ...en las cuales ellos participan... ...y donde nosotros evaluamos... ...si realizan esa programación bien... ...completa toda la secuencia de ejercicio... ...como en el caso de fregar, abrir el grifo... ...usa el detergente, enjabona, aclara, etcétera... ...si olvida alguna de esas partes de la secuencia... ...o bien altera el cambio. La medicina desconoce las causas de la pérdida de memoria... ...aunque se han identificado algunos factores de riesgo... ...como el historial familiar, la edad... ...o incluso la alimentación. Las malas dietas, la obesidad... ...o el consumo excesivo de alcohol... ...son factores negativos. Nuestras neuronas trabajan en gran medida... ...en base al tipo de alimento que nosotros les damos... ...todas las personas necesitan energía... ...para todas las células del organismo... ...para poder trabajar... ...y si la calidad de la energía que yo le aporto a las neuronas... ...es buena... ...mis neuronas vivirán más tiempo... ...y trabajarán mucho mejor... ...por tanto la dieta juega un papel... ...muy, muy importante... ...en la prevención del Alzheimer... ...y una vez que ha aparecido el Alzheimer... ...en que esos síntomas no se desarrollen... ...con una rapidez excesiva... ...sino que intentemos retrasar... ...las distintas fases del Alzheimer... ...ayudándonos de la dieta. Nos acercamos a la sala multisensorial... ...donde Francisca comienza el tratamiento... ...que le hace a Dolores... ...música relajante y luces agradables... ...que nos llevan a la relajación... ...y junto a esto... ...también es fundamental el ejercicio físico... ...hacia arriba... ...vale, y la volvemos a coger... ...vale... ...y es que el Alzheimer conlleva la pérdida... ...de la capacidad de realizar movimientos... ...de ahí la importancia de tratar a los pacientes... ...con sesiones de fisioterapia... ...ejercicios con los que se movilizan los músculos... ...y articulaciones de Isabel, Paco, Pepe... ...y el resto de pacientes... ...así como se estimula su memoria... ...gracias al cariño y atención... ...con el que Estefanía, su fisioterapeuta, los trata. Ahora vamos a pasarla al compañero de nuestra derecha. El ejercicio, la alimentación o el descanso... ...influyen en el buen funcionamiento de nuestra memoria... ...en ella almacenamos todos nuestros recuerdos... ...nuestro aprendizaje y comunicación... ...y nos permite desarrollar nuestras relaciones sociales... ...trabajo, estudios, nuestro día a día... ...con hábitos de vida saludable podemos potenciar nuestra memoria... ...e intentar reducir el riesgo de padecer Alzheimer... ...la memoria es la llave de nuestra vida.